Comienza el curso 2014-2015. Los nuevos alumnos de la universidad ya se informaron sobre nuestros medios de comunicación en la pasada jornada de bienvenida que tuvo lugar en la universidad el 1 de octubre. A mí me apetece la radio, pero no me importaría cualquier otro. Llama la televisión más que el resto, pero me da un poco igual. Sí que estaría mejor meterte en la que más te guste, pero si no, te metes a otro y aprende. Son muchos los alumnos de primero que hoy se han reunido aquí en la redacción de Mirada 21 para hacer las pruebas de admisión que les harán optar a uno de nuestros medios de comunicación. Me ha parecido fácil, luego he tenido el problema en una que no he caído, luego ya sabía lo que era, pero bueno. Me la esperaba más corto, no hay tantas preguntas. Yo la esperaba más sencilla y me he bloqueado muchísimo y se me han olvidado cosas súper básicas. A mí fácil, porque sí que estoy un poco puesto en la actualidad y nada, cosas que se ven en el periódico todos los días. Este año la diversidad de carreras entre los alumnos que se han presentado ha sido toda una sorpresa para nosotros. Ahora solo queda esperar a los resultados de las pruebas para conocer a las nuevas caras de Mirada 21. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!